Muy buenas tardes amigos y seguidores del blog de mi carpeta al corazón me encuentro aquí todavía verdad en el hemiciclo de la cámara de representantes donde ha finalizado la jornada de la sesión de hoy y estamos muy contentos porque se acaba de aprobar el proyecto de la cámara 1966 que como ustedes saben pretende verdad y propone que se considere como un valor cultural tanto el género del bolero como la música de trío a voces y guitarra que sea parte verdad de nuestro patrimonio cultural me encuentro aquí con el representante honorable guillermo miranda ribera quien es el autor de la medida que presentó por petición de esta servidora quien es presidente de la comisión de educación arte y cultura de la cámara de representantes y estamos contentos de verdad que hemos estado aquí y quisiera que usted pues le explicara cómo fue la votación y qué es lo que procede ahora en el trámite legislativo. Pues mira tuvimos una aprobación prácticamente casi unánime porque tuvimos 40 votos a favor ningún voto en contra quiere decir que se votó se aprobó la medida con inmensa mayoría ahora esto pasa al senado de puerto rico en el senado no no dislumbramos ningún problema con la medida esto puede bajar tan fácil como para la semana que viene ya estaría posiblemente bajando en el senado y si eso es así esto pasaría rápido a la firma del gobernador y le aseguro que el gobernador está esperándolo o sea que la comunidad artística los exponentes del bolero y de la música de trío tanto de puerto rico como fuera de la isla porque verdad como le he comentado también en otras ocasiones Colombia México Ecuador Chile Perú están al pendiente de lo que está sucediendo en puerto rico así que puerto rico está recibiendo un gran respaldo se prevé entonces que el gobernador de puerto rico honorable Ricardo Rosselló también pues tenga bien firmar este proyecto de ley eso es así sobre todo puerto rico está dando un paso para la historia está dando un paso para nuestra música de bolero nuestra música de tríos está dando un gran paso para nuestra cultura y sobre todo está dando un gran paso para la historia esto eh un éxito tanto de ustedes eh suyo porque de la 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 que propone el y y hace la petición del proyecto eh que bueno que bueno eh haciendo un poquito de historia que contestamos ese email que que bueno que la llamamos que bueno que tuvimos esa comunicación desde Estados Unidos y hoy nos encontramos aquí ya celebrando la mitad del camino todavía tenemos una segunda mitad pero esta primera mitad con logro con orgullo eh la presentamos eh la presentamos la logramos ahora vamos a seguir batallando para que esto pase el Senado llega la firma del gobernador y esto pues se convierte en ley. Bueno amigos ya usted lo escuchó de la propia boca del legislador nosotros aquí está Willy Benito eh Candy 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 Vázquez estuvo también Henry del trío Voces y la primera voz del trío Remembranza Junito Delgado así que ha sido una jornada que estamos aquí desde la una de la tarde pero miren con la mayor satisfacción del mundo porque estamos luchando por esto y queremos reconocer una vez más y agradecer al representante Guillermo Miranda Rivera por toda la ayuda ¿verdad? Y habernos escuchado a los artistas y a esta servidora así que yo me despido usted manténgase eh al pendiente tanto del fanpage del blog como también en la dirección www.demicarpetalcorazon.org donde voy a compartir más información y por favor no podemos bajar la guardia recuerde que como dijo el legislador este es la mitad del proceso falta ahora el el cuerpo en mano ¿verdad? El Senado de Puerto Rico y posteriormente la firma del gobernador así que muchas gracias y que tengan todos buenas tardes